¡Hola! ¿Qué tal amigos? Un saludo bien especial para todos ustedes. Nos hemos encontrado en el marco de la presentación de la decimasecunda edición de la revista Mi Bar El Magazine con Alexis Escobar, gran intérprete de nuestra música popular antioqueño. Alexis, ¿qué tal? Cordial saludo y bienvenido, como siempre, usted acompañando a la gente de los medios de comunicación. Así es, mi amigo Toniel, saludos especial para ti y para toda la gente que está conectadita siempre de este bonito programa, porque ya se convirtió en un programa. Sí, hombre, claro que sí, para todo el mundo. Así es, con todo lo que está pasando y pues sabe que siempre estamos ahí a disposición de los medios. Bueno, Alexis se hizo conocer con La Santa y la Diable, todavía sigue sonando esa canción por todo lado y la siguen dedicando y cuántas parejas se pelean por esa canción, ¿no? Sí, afortunadamente es un tema que entró para quedarse, no se ha bajado todavía, sigue sonando muy fuerte y que le ha ido dando paso a otras canciones, dándome a la talla, ¿qué les hice yo? No vuelvo a beber, así es la vida, hoy con Don Juan, descontento porque es una canción que afortunadamente se metió en el corazón de los amantes de la música popular. Muy bien, esta canción, La Santa y la Diabla, hablando por supuesto de su primer gran éxito, con el cual debe estar muy agradecido, ¿cuántas reproducciones ha obtenido ya en YouTube? Bueno, yo creo que ahorita habíamos más de 20 millones de visitas en las redes sociales, creo que es una cibra bastante considerable para uno que afortunadamente se ha metido ya en el cuento y bueno, yo creo que van a seguir siendo muchas más, va a seguir subiendo porque la canción sigue muy vigente, sigue activa y pues sigue sonando. Así es, está lanzando un nuevo trabajo musical por estos días, una nueva producción, un nuevo disco, ahorita no se lanza pues 12, 10 canciones de un solo álbum, sino que se empiezan a lanzar por sencillo para que no se pierdan el resto de canciones de la producción. Ni la platica. Ni la platica, es cierto. Así es, Antonio, ahorita estamos con Sencillo por Sencillo, pues ya afortunadamente La Santa y la Diabla es una canción que está en la memoria de todos los oyentes y amantes de este género y creo que como te decía ya, le ha dado paso a muchas otras canciones. La Santa y la Diabla es la canción a la que le agradezco prácticamente la carrera a Alexis Escobar y que hay que seguirle trabajando, uno no puede quedar con una sola. Así es, yo tengo una interrogante con respecto a la actriz de esa canción, ¿es la misma, La Santa y la Diabla es la misma o son actrices diferentes? No, son diferentes, tiene que ver el video detenidamente para que se den cuenta que son mujeres diferentes. Yo me suelo confundir, es que están muy bonitas. Sí, no, son niñas bastante bonitas, paisas y que bueno que le han dado también bastante nivel a esta canción. Vale, Alexis, presentándose en ferias, en diferentes lugares también, privados, ¿dónde se siente mejor? ¿En Bogotá, en Barranquilla, en Medellín, en el Valle del Cauca, en el Eje Cafeterón, de tanto lo aprecian y lo quieren? Bueno, yo creo que la zona más fuerte de Alexis Escobar es indiscutiblemente todo Nariño, el Cauca, el Eje Cafeterón, no se puede desconocer, pero acá en Bogotá también hemos tenido un recibimiento bastante bonito, la acogida de la gente siempre es importante, entonces creo que donde nos reciban ahí vamos a estar contentos. Así es, Alexis, ¿qué premios ha obtenido en esta bonita carrera musical? Bueno, unos premios de Medellín, se llaman los premios Medellín y Antioquia de la Música Popular, ahí tuvimos el premio a Artista Revelación de la Música Popular, muchas nominaciones en diferentes categorías y bueno, hace poquito hicieron, se me dificulta pronunciarlo, pero eran los Aguarqué, ahí estuvimos también recibiendo un disco de oro, entonces contentos con esto que nos están dando. Perfecto, salidas internacionales ya han tenido y espera otras salidas muy pronto? Bueno, ya hicimos, afortunadamente trajera en Estados Unidos, donde nos fue muy bien, contentos con el recibimiento, no solamente de la colonia colombiana, sino de la comunidad latina y ahorita pues esperando a ver para donde cruzamos el charco, hay propuestas bonitas que esperamos llevar a cabo. Excelente, bueno, ¿canciones también de su inspiración para otros intérpretes del género popular? Claro, ya Darío Gómez grabó canciones de Alexis Escobar, de hecho grabó una canción conmigo también, canción de mi autoría, Yonales Castaño también, ahorita estamos con una canción con Ariel y Senado, con Luis Alberto Posada y creo que se ha dado la oportunidad de que muchos artistas puedan tener canciones del puño y letras de Serviori, que sean muchas manos. Excelente, bueno Alexis, muchas gracias por estar con nosotros y le deseamos totales éxito, no solamente a ustedes, sino a todas las personas que le acompañan en la organización musical. Bueno, Toniel, muchísimas gracias hermano, Dios te bendiga y para adelante con el programa. OZ Producciones con Alexis Escobar, gran talento de nuestra música popular. O Toniel Zapata Murillo, con mucho gusto, hasta la próxima. ¡Gracias!